Y acafia, reba Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me viene buscando Ya me olvide de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me viene buscando Ya me olvide de ti Ahora ya me buscan A cada rato me llaman No deja de sonar mi teléfono Me dijo feliz Y yo ya me buscan Y yo ya me buscan A cada rato me llaman No deja de sonar mi teléfono Me dijo feliz